En la mayoría de los casos, la vida pública de los artistas siempre ha dado de que hablar, pero no tan numerosos son las ocasiones en las que una persona se destaca en su arte por el gran talento mostrado, sin incurrir en ningún tipo de escándalos. En la señora Yolanda Jaén López, aunque para nosotros es bien reconocida con su nombre artístico de Yolanda del Río. En su natal Pachuca, en el estado de Hidalgo, vio por primera vez la luz en el año de 1955. Fue la menor de cuatro hermanos y en cuya sangre se podía observar que la parte artística del lado de su mamá le había heredado. Cuando tenía cinco años ya estaba entonando canciones rancheras que pronosticaban un talento inmenso en tan pequeña niña. Estuvo inspirada por grandes estrellas de la música ranchera como Lola Beltrán o Lucha Villa, que la llevaron a amar ese género de música, que siempre se ha caracterizado por esas letras tan hermosas. Cuando yo grabé mi primer disco voy a cumplir 15 años, cuando yo grabé La Hija de Nadie. En la primer disco que yo grabé en la RCA Víctor, cuando yo llegué a la RCA Víctor yo ya había grabado otro disquito con un señor que se llamaba El Gallo Tapatío. Aún no tenía los siete años cuando recibía su primer apodo artístico, la llanerita hidalguense, por ese espíritu tan inquieto y sin darle vergüenza de ninguna clase para cantar y actuar frente a los demás. Yolanda quería ser artista, su gran anhelo era poder cantar como las grandes artistas de la época y su mamá, que siempre la apoyó demasiado, la llevaba a cuanto festival se daba cuenta. Por ese tiempo se enteraron que se estaba organizando un concurso en la ciudad de México llamado Estrellas Infantiles. Sin pensarlo dos veces, la mamá de Yolanda emprendió viaje hacia el Distrito Federal con un manojo de ilusiones, ya que lo había intentado en un par de ocasiones pero no había podido siquiera llegar a audicionar. Y la tercera fue la vencida, la madre y la niña lograron llegar a presentarse al concurso y afortunadamente esta vez sí y ganaron. El talento de Yolanda quedó vislumbrado ante una cantidad grande de espectadores. Pero ya con recopilados yo que tengo más de 60 discos. ¡Wow! Películas hice poquitas, hice 11 películas, 10 estelares y una actuación especial. Sí, a raíz del éxito que tuvo la canción se pensó en hacer una película y gracias a Dios pues también nos fue muy bien en esa rama. Su mamá le había enseñado muy bien desde que estaba más niña a adiestrar la voz para que aprovechara al máximo las capacidades que ya habían llegado con ella desde su nacimiento. Es así como logra caracterizarse con su estilo propio, melancólico, que le darían un lugar muy destacado en los intérpretes de música ranchera femenino. Desde que cumplió los 12 años estuvo tocando muchas puertas junto a su madre, pero ninguno quiso darle la oportunidad. Hasta que, cuando tenía 14, casi 15 años, el director artístico de la compañía discográfica RCA Víctor la escuchó cantar y le propuso grabar con ellos. A los pocos días le es encomendada la tarea de grabar una canción a la que Romualdo García le pusiera por título La Culpa de los Padres, pero que al momento de plasmarla ya en disco, quedó con el nombre de La Hija de Nadie, que en menos de un año ya había vendido más del millón de copias. Este tema definitivamente la catapultó de tal forma que se dio a conocer en todo el mundo artístico. Alguien tan joven con semejante talento había surgido con una canción cuya letra era basada en la vida real y que tenía un mensaje fuerte, pero claro. La popularidad de La Hija de Nadie llevó a Yolanda del Río a ser una intérprete de la música ranchera de renombre y este mismo hecho permitió que fuera llamada a participar en la producción de varias películas, incluyendo como es lógico la de La Hija de Nadie, que apoyada con el éxito de su canción, se colocó en el lugar de la película más taquillera en 1977. Aunque en un principio la idea de llevar al cine la película no era para Yolanda, pues las personas que iban a llevarla a cabo solo le pidieron que les prestara su voz para que la actriz que ellos tenían pensado, Verónica Castro, solo hiciera el playback en las canciones. Desilusionada totalmente se negó y mejor la hizo realidad con otros productores. Entre otras de sus películas cabe mencionar El Perdón de la Hija de Nadie, La Jorobada, La India Blanca, Lazos de Sangre y otras más, actuando en papeles estelares en 10 películas y una actuación especial en otra. El cine la mostró a nivel internacional, reconociéndose la mexicana como una de las más prominentes cantantes de la ranchera en los años 70s y 80s. Algunos otros éxitos como Válgame Dios y Una Intrusa, la ubicaron en las listas de Billboard. Gracias a la magia del cine, comenzó a ser contratada para hacer presentaciones en Estados Unidos, al igual que en varios países de Centro y Suramérica y Europa. Traspasando las barreras del idioma, en 1980 viajó a Brasil donde se grabó un disco en portugués, con muy buena aceptación por el público. Por su carrera artística han pasado muchos títulos exitosos como Se Me Olvidó Otra Vez, Tus Maletas en la Puerta, Camas Separadas, entre otras. Yolanda del Río lleva más de 37 años casada con Juan Manuel Ayala, también músico, ex integrante del grupo Los Humildes. A veces me preguntan que cuál es el secreto para mantener un matrimonio de tantos años. Diría que primero está el amor, luego el respeto y la comunicación entre pareja. Eso es muy importante, porque hay hombres machistas que se niegan a tener esa comunicación, que se quieren imponer y así no funcionan las cosas, menos en una carrera como esta, relató Yolanda del Río. A lo largo de su carrera artística se cuentan más de 60 álbumes, con los que se han otorgado varios premios y reconocimientos, como 5 nippers y 6 discos de oro de RCA Víctor, por sus altas ventas. En el año de 1984, fue nominada al Grammy en los Estados Unidos. Cada vez que puede, Yolanda del Río se muestra bendecida y agradecida. Con más de 46 años de vida artística, fue pionera en presentar con su voz las historias de las mujeres que han sacado sus hijos adelante por sí solas, o que han sufrido de violencia familiar o infidelidades. Mandamos los señores a la tina, pero con categoría, sin malas palabras, el público le gusta la forma en la que canto y digo las cosas sin ofender a nadie, asegura Yolanda. Se considera una hija del pueblo, siempre ha asegurado que su interés y sus principios se los debe a su madre, que tuvo que sacar a sus cuatro hijos sola. Fue padre y madre a la vez, recuerda Yolanda, a quien todavía la voz se le entrecorta cuando se refiere a su madre, Consuelo López, quien falleció en 1993. Y dice que él tenía otra mujer y que estaba decidido a dejar a su esposa. Me decía, nada que me salgas con que haces las cosas al ahí se va, te vas a plantar y a echarle las ganas para lograr tus objetivos. Ella nos hizo tenaces, por eso cuando comencé a cantar, mi mayor anhelo era triunfar para darle una casa, quería que se hiciera una casita que fuera de ella y se me concedió, son grandes bendiciones las que uno recibe cuando es buen hijo. Dice Yolanda, orgullosa de sí misma. Desde los tiempos en que era llamada la llanerita hidalguense, Yolanda del Río ha demostrado ser una de las cantantes de música ranchera más popular de todos estos años. Se considera una verdadera artista en toda la extensión de la palabra, se ha mantenido vigente, cantando con todo el sentimiento que interpreta con el corazón cada tema que sale de su talento. Aunque está alejada un poco de la música, aún sigue dando entrevistas, tomada por el público como una mujer de cero escándalos, dedicada a su trabajo y a su familia, forjando su camino con interés y dedicación porque, como lo han dicho, de ella misma, los artistas por ser personajes públicos, cuyos actos repercuten en todas las personas que la siguen, deben ser ejemplos de buen vivir y de superación para que todo lo que hagan se convierta en referente en esta sociedad, que cada vez busca mejores formas de convivir. Y tú, ¿con qué canción de Yolanda del Río te identificas? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Gracias!